Música Sé que te hice mil heridas Estás imposibles de sanar Y nadie gana la partida Pues tú allí y yo acá Cuando el orgullo no te deja Entrar en tiempo y en razón Hay que callar todas sus quejas Y hacerle caso al corazón ¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar para volver a mí? ¿Por qué pensar para volver a mí? Si vine ya, vine por ti Solo por ti Y hay amor No me mates más con ese rencor No me tires más con la soledad No hagas alianza con el dolor No empeores mi realidad Te doy hasta la luna con su esplendor Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Na, 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 na ¿Qué vas a hacer en nuestra esquina? Al realizar que ya no estoy ¿Qué vas a hacer con esta ruina? Si tú no estás, no sé quién soy Si ya no duermes en la noche Si tu sonrisa ya no está Si nada dejan los reproches Regresa y no mires atrás ¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar? Para golpear a mí ¿Qué importa ya? ¿Qué tienen que decir? Si vine ya Vine por ti Solo por ti Y hay amor No me mates más con ese rencor No me tires más con la soledad No hagas alianzas con el dolor No empeores mi realidad Yo te doy hasta la luna con su esplendor Te doy hasta mi sangre por tu piedad Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Y no me mates más con ese rencor Y no me tires más con la soledad Y no hagas alianzas con el dolor No empeores mi realidad Yo te doy hasta la luna con su esplendor Te doy hasta mi sangre por tu piedad Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Hay heridas Imposible es de sanar Nadie gana la partida No sé Por qué llorar Por qué sufrir así Si hoy vine por ti Amor ¿Qué hacer con este amor? No, no, no es peor Es la realidad Yo te doy mi vida Te doy mi sangre Y yo No, 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 te venero Ay mi amor Realizar que ya no estaba en ti Racer con este amor Si ya no duermes en la noche Y nada me canto Me esposible Si hoy me apa-te dolor Regresa a mi Y te doy hasta la luna Y yo Vivir en tierra Como tú no soy, luna no mires atrás